¿Quién es Ken? Ken es el único hijo de un rico magnate hotelero, cuando tenía 12 años su padre decidió mandarlo a Japón para que entrene artes marciales con Gouken, esto para evitar que se vuelva un niño malcriado que malgaste el dinero de la familia Masters. Durante este entrenamiento se haría amigo de Ryu el otro discípulo de Gouken. Luego de terminar su entrenamiento Ken regresaría a los Estados Unidos y comenzaría a participar en varios torneos, durante este tiempo conocería a su futura esposa Lisa, después de estas experiencias regresaría a Japón para hablar con Gouken de lo que había vivido, pero al llegar encuentra a Gouken aparentemente muerto.